Bueno, gran polémica ha desatado un retrato del Papa Emérito Benedicto XVI en un museo de Milwaukee. ¿Por qué? Porque está hecho con 17 mil condones de colores. Muchos lo consideran una falta de respeto, una blasfemia. Voceros del museo, por su parte, dicen que se trata de arte, que lamentan que algunos se sientan ofendidos y que no piensan sacar el cuadro como muchos están exigiendo. Dicen que obviamente envía un mensaje de crítica social a la iglesia que no permite el uso de anticonceptivos y que dicen no es una realidad en este mundo moderno de hoy, donde, entre otras cosas, la sobrepoblación es un grave problema. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.